El rey, el rey, el cintia 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 El rey, el cintia El rey, el cintia El orfaneto El orfaneto El rey, el rey, el cintia 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 El orfaneto El orfaneto El orfaneto You heard? Esos son los míos, papi Cuando tu quieras Cuando tu quieras Cuando tu quieras No compitas No se puede con algo Que nació más grande que tu El orfaneto El orfaneto El orfaneto El orfaneto El orfaneto El orfaneto Gracias.